Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Me iba justo a la beta de Dragon Ball FighterZ cuando de repente aparece, plas, noticias salvaje. Nuevos contenidos para Dragon Ball Xenover 2, del cual yo pensaba que no iba a salir más contenido, ¿vale? No iba a salir más contenido porque el pase de temporada estaba ya cerrado. Así que no sé si esto será contenido gratuito o directamente, si es de pago, supongo que estará metido en el pase de temporada, ¿vale? Igualmente, la noticia es muy buena y se sigue apoyando Dragon Ball Xenover 2. Dabura y Majin Buu con Gohan absorbido, confirmados como personajes jugables, tanto Nintendo Switch como PlayStation 4, Xbox One y PC. No tiene fecha de lanzamiento, estará próximamente. Y además, Samas será un maestro, ¿vale? Un maestro que estará en la ciudad y nos enseñará a aniquilar a los humanos, ¿vale? Perfecto, todo muy bonito, ¿no? Ahí es maestro, Samas, ¿no? En fin, me voy despidiendo ya, que era un vídeo cortito, ¿vale? Esto ha salido de la revista de V1, ya sabéis que la revista de V1, pues cada mes sale algo de Dragon Ball y esta vez, pues viene completita con los juegos, con Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenover 2, ¿vale? Y además, el manga 28 de Dragon Ball Xenover 2, que cuando esté completo, yo los traigo para el canal. En fin, me despido, Yolo Guinness. Esto ha sido todo y hasta la próxima.